Música Queremos un país justo y equitativo, donde todos podamos vernos cara a cara y decir que somos hermanos y que somos iguales. Dejando a un lado las desigualdades, haciendo respetar sus derechos y así hacerlo más equitativo para todos. Música Nosotros como maestros somos quienes tenemos que construir a través de ser más influyentes y propositivos. Música Quiero que todos tomen su avión, el avión que contiene su pensamiento, tu pensamiento por el ecuador que soñamos. Y quiero que dejemos que nuestros sueños sigan volando, que contactamos con todo el país, nuestros sueños. Una, dos, tres. Música Somos Ecuador, país justo y equitativo. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos. Música 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 Música